Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos estabas escuchando a la reflexión que estaba haciendo Luis Magán, que yo creo que es muy acertada, y cuidado porque entonces el tiro le puede salir bastante por la culata al Partido Socialista. La gente, ¿tú crees que empieza a descontar? Estábamos hablando del golpe político, de ¿os bajan los datos? Me da lo mismo, aplico el estado de alarma porque a mí me da la gana y se acabó que para algo soy presidente del gobierno. Pero comentaba Luis que muchos de los comentarios en estos momentos ya entre la gente son sí, sí, tú estarás en una cacería política, estarás en una batalla política contra Isabel Díaz Ayuso, pero es que aquí los golpes nos los llevamos nosotros, se los lleva la población, se los llevan las personas que tienen un bar, con dos autónomos, con tres autónomos contratados, la gente que tiene es un pequeño restaurante o un gran restaurante, ¿qué más dará? Los que tienen una tienda y se quedan sin clientes, los que tienen cualquier comercio y ven que por las calles pasa la mitad de gente y ya está bien con esta batalla. Exacto, lo que estamos viendo es que la vanidad del señor Sánchez no tiene límites, y esto es un escándalo, es una vergüenza y es una humillación para los madrileños. Y yo también comparto esa reflexión en la que creo que esto al señor Sánchez no le va a salir barato. Yo creo que los madrileños nos estamos sentiendo muy agraviados, estamos viendo como otras regiones con datos peores que las que registra Madrid no se toman medidas contra ellas y sin embargo sí se toman contra Madrid. Y yo creo que esto perjudica a los madrileños, pero además perjudica a mucha gente en esta batalla política que ha decidido emprender el señor Sánchez, perjudica, pues por ejemplo, no hace falta salir de la región de Madrid para ver que, por ejemplo, todos los municipios de la sierra, de la periferia de Madrid se ven afectados, municipios turísticos como puede ser Aranjuez y donde este puente, muchísimos madrileños podrían ir a pasar el día y consumir, se ven completísimamente cercados por este estado de alarma que ha decidido imponer el señor Sánchez y que perjudica a todos estos comercios o restaurantes que ya habían hecho sus previsiones cara a este puente y que, sin embargo, es un varapalo absoluto este estado de alarma. Yo quería añadir a esa reflexión que estáis haciendo sobre el escándalo que ha sido que el Consejo de Gobierno se haya tenido que retrasar porque algunos ministros ya estaban de puente. La vicepresidenta del Gobierno a las tres de la tarde estaba cogiendo un vuelo. Mientras todos los madrileños tenemos que estar confinados en nuestras viviendas aquí en Madrid, la vicepresidenta del Gobierno estaba a las tres de la tarde, en el momento que entraba en vigor el estado de alarma, cogiendo un vuelo para salir de Madrid y poder disfrutar de su puente. A mí me parece un escándalo, me parece que este Gobierno no tiene vergüenza, no tiene vergüenza ni es ejemplar y lo ha demostrado en reiteradas ocasiones. Yo creo que ha triunfado completamente la improvisación, ha faltado diálogo y no por parte de la Comunidad de Madrid, que veíamos el jueves como la presidenta de la Comunidad de Madrid, lejos de vanagloriarse del resultado de la deliberación del TSJ, tendió la mano al Gobierno, tendió la mano al diálogo y, sin embargo, la respuesta de Sánchez ha sido atropellar los derechos y las libertades de los madrileños. ¿Qué pesa más en la decisión que adoptó Pedro Sánchez de implantarnos esta alarma? Te pongo varias opciones, contesta la que quieras, si quieres sumarlas, todas ellas, lo que tú quieras. El hecho de que le desafiara el Tribunal Superior de Justicia y él se sintiera en su orgullo combatido y dijera ¿a dónde va un Tribunal Superior? No se ha enterado de que aquí el Superior soy yo. El hecho de intentar derrocar el Gobierno de la Comunidad de Madrid porque sabe que estratégicamente es el feo desde el que se pueden combatir y contrarrestar sus políticas, ojo, sus políticas más abiertas y sus políticas más ocultas. Un desafío a la corona, una política de pactos clarísima hacia el separatismo, etc. Tres, no lo sé, una cuestión sanitaria. ¿Qué crees tú que es lo que ha podido más en la decisión de Pedro Sánchez? Pues yo creo que todas y, en último lugar, la cuestión sanitaria. Yo creo que lo que estamos viendo del señor Sánchez es una perversión absoluta de las instituciones, una perversión absoluta del sistema. Permitió la figura de la moción de censura para darle un uso que no era el que contemplaba o con el espíritu con el que se planteó en las normas. Le ha dado un uso al estado de alarma, pues también perverso al que en sí mismo contemplan las normas. Lo está haciendo con todas las figuras y lo que estamos viendo es que, insisto, la vanidad del señor Sánchez no tiene límites. Y yo creo que es un poco todo lo que decías. El ego de que quién es un tribunal para pronunciarse contra mí, el todopoderoso señor Sánchez. Quién es la Comunidad de Madrid para creerse que sus políticas pueden ser mejores que las mías. Y, sobre todo, quién se cree nadie que puede enfrentarse al señor Sánchez. Y, por desgracia, esto está llevando a una deriva muy difícil de comprender para los ciudadanos, muy difícil de restaurar, porque la democracia se está viendo muy debilitada en estos meses y a mí me preocupa mucho la deriva que está encogiendo esta actitud del Gobierno central. Ahora, Isabel, muchas gracias. Un beso fuerte. Gracias. Buenas noches.